pues bueno amigos en este vídeo corto vamos a hablar acerca de malware bytes en su versión 2022 vamos a hablar a ver si todavía sigue siendo una excelente opción para proteger nuestra computadora quiero mencionarles que yo he utilizado ya por varios años este programa siempre lo he recomendado incluso en vídeos pasados sin embargo como todos sabemos en las nuevas versiones de windows en este caso windows 11 pues bueno ya viene integrado lo que es el windows security que a mi punto de vista es fantástico sin embargo siempre he pensado que no es la solución completa para mantener nuestra computadora realmente protegida entonces vamos a hablar a continuación de malware bytes que es lo nuevo que nos ofrece en este año y si vale la pena que cambies a él pues bueno en primer lugar quiero mencionarles que este programa ha sido modificado bastante o ha cambiado bastante en estos últimos años a mi punto de vista lo han mejorado enormemente que ahora en la actualidad es básicamente un antivirus completo podríamos decir que al tener malware bytes instalado en tu computadora realmente no necesitas tener nada más sin embargo este programa no necesita tener desactivado lo que es windows security lo cual te permite tener una especie como de doble protección en esta nueva versión de malware bytes en el 2022 vamos a poder ver que la interfaz del programa es sumamente sencillo nada complicado como otros programas que por ahí pretenden ser los mejores quiero decirles que este programa de malware bytes no pesa absolutamente nada en este caso tenemos también toda la protección completa como un antivirus regular en este caso la protección web para cuando estemos navegando en internet si te das cuenta todas estas opciones están básicamente activadas el malware protection que nos protege obviamente sobre infecciones el famoso también ransomware protection para protegernos de páginas que se hacen pasar por otras personas también como el phishing y también programas que nos instalan a veces en nuestra computadora lo cual las bloquea por completo esto nos va a dar esa protección y cualquier otro tipo también de ataque que tengamos de manera remota pues bueno este programa cuenta ya con la protección completa hacer un análisis contra infecciones con este programa es sumamente sencillo simplemente venimos aquí a donde dice escáner o análisis y a continuación podemos darle un clic a este botón una de las ventajas que tiene es que al ingresar a sus opciones avanzadas yo podría seleccionar quizás hacer un scan o un análisis rápido o quizás configurar el análisis seleccionando los drives que yo tenga en este momento instalados en mi computadora de igual manera podría a continuación programar los análisis en ciertos horarios o fechas y de este lado tenemos a continuación los reportes de cada uno de los scans o análisis que ha hecho cuando yo le doy scan el programa automáticamente inicia y pues bueno lo único que nos resta aquí es simplemente esperar cuando usualmente te detecta alguna especie de infección el programa obviamente siempre te va a avisar pero de este lado en el botón de ver los detalles vas a tener algunas recomendaciones de seguridad o información que te da el mismo programa acerca de cómo mejorar tu protección de este lado tenemos diferentes secciones entre ellas la protección en tiempo real que son los elementos que hace un momento te presenté de este lado también revisa qué tipo de software tienes instalado en tu computadora en este momento que quizás por no actualizarlos pudieran ser una vulnerabilidad para tu sistema y de este lado el reporte de los análisis recientes aquí en el historial vas a poder ver todos aquellos archivos infectados tú de este lado decides si lo quieres dejar en cuarentena restablecerlo o eliminarlo por completo si por alguna razón tienes alguna carpeta o directorio que no quieres que sea considerado al momento de hacer un análisis puedes venir a la lista de permitidos y aquí de este lado no solamente puedes permitir direcciones de ip sino también sitios web al igual que archivos de manera independiente o directorios eso es excelente de este lado una vez que te sales de esa ventana puedes venir de este lado aquí a las configuraciones y aquí básicamente lo que podrías hacer es cambiar el idioma en caso de que lo tengas en otro diferente la mayoría de estas configuraciones las puedes dejar exactamente como vienen por defecto una de las ventajas que tiene este programa y me encanta es que no es tan invasivo como otros que a cada rato te están poniendo notificaciones de que están haciendo etcétera este programa nada más te avisa cuando ha hecho el análisis cuando tú lo has programado y obviamente te avisa en caso de que encuentre alguna especie de infección el programa inicia solito cuando windows empieza solito se actualiza solito hace los análisis solito ponen cuarentena aquello que considera que es peligroso y obviamente te está protegiendo digamos en silencio una opción que me encanta en lo personal es que cuando tienes o descargas algún archivo en tu computadora puedes venir a ese archivo y antes quizás de abrirlo le das botón derecho y de este lado en windows 11 le pides mostrarte más opciones y a continuación puedes hacer un análisis de manera independiente a ese determinado archivo que tú descargaste por ahí de esa forma obviamente te va a decir si está contaminado o no como punto final quiero mencionarte que este programa también te permite cambiar el estilo el background o el fondo y como les dije desde un principio la interfaz es sumamente sencilla fácil de entender y hace el trabajo que nosotros necesitamos cuál es el veredicto final ante malware bytes en su versión 2022 bueno el veredicto final es que yo voy a seguir utilizando este programa de manera permanente no sólo porque es un programa que pesa básicamente nada sino que también no es molesto hace el trabajo y además nos permite tener la protección total con todos estos elementos tal y como cualquier otro antivirus lo podría hacer además recuerda que funciona también con windows security no tienes precisamente que desactivarlo y de esa forma pues bueno la protección sería total para tu sistema déjame tu comentario debajo de este vídeo y dime cuál es el antivirus que actualmente utilizas si te ha funcionado bien y no olvides compartir esta información en tus redes sociales no olviden también suscribirse para ver más vídeos como este y los veo en la próxima